Música Hola, hola chicas, espero que se encuentren todas muy bien Hoy quiero mostrarles mis esmaltes fotocromáticos de Masglo Me encantan los esmaltes fotocromáticos Y bueno, todos los que salgan yo sé que me los voy a comprar Normalmente no soy compradora compulsiva de esmaltes Maquillo poco mis uñas porque trabajo con el tema de cocina Pero pues nada, estos me fascinan Y Masglo saca así como los kits de tres esmaltes Entonces son maravillosos Con el sol cambian de color Y el color al que cambian es al que está abajo de la etiqueta ¿Ven? En la parte de arriba es un tono Y en la parte de abajo es otro tono Yo creo que muchos de ustedes ya los conocen Pero pues yo les quería mostrar los que yo tengo Estos tres fueron los primeros que sacó la marca Que son bipolar, polifacética, susceptible Y ahora la marca sacó otro kit También de tres Pero realmente nuevos son solo dos Porque polifacética pues ya existía Entonces bueno, vamos a abrirlo Realmente miren, yo lo compré y todavía no lo he abierto Dije como que voy a esperar a hacer el video para abrirlo Y estos son los que vienen en el segundo kit Polifacética que ya les había mostrado Inestable y adaptable Inestable tiene un cambio de color Pues muy parecido Como de pronto un poquito más oscuro y más brillante No sé, pero bueno, vamos a ver Voy a hacer los swatch de los seis Perdón, de los cinco Porque polifacética pues ya Que lo voy a repetir, nada Espero que les guste Vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es aplicar base Y mi base favorita hasta el momento Que endurece demasiado mis uñas Las fortalece Pero impresionante Es esta, la base Efecto Total 6 Como pueden ver el líquido es rosa Por lo general yo no arrastro La base que queda en el pincel Sino que por cada uña Tomo base del frasco El primero que voy a usar es adaptable Me encanta Miren ese menta Tan precioso Y se convierte como en limón ¡Wow! Me parece espectacular Que cambien con el sol Con el calor Ahora voy a poner bipolar Vamos a poner polifacética Wow Se me fue la mano Susceptible Y por último En el dedo pulgar Voy a poner inestable Es bastante claro Vamos a ver con dos capas Como queda Y bueno chicas Lo que estoy viendo acá Es que El tono menta Adaptable Es como un poquito Parchoso Si como que queda un poco De parche Como que no queda Completamente parejo Es que lo que veo Es que no son tan Tan espesos ¿No? Pero yo creo Que amerita Una tercera capa Pues Les muestro Como quedaron Esta mano Tiene tres capas Cada uña Y esta tiene dos Dos capas Ok Entonces ahí ustedes Pueden observar Yo los veo Que son como Bastante transparentosos Pero Pues no me parece mal Me parece que Puede ser la formula Del esmalte fotocromático Que sencillamente Tiene que quedar así Aguadito Y como ven Seca en mate Entonces pues Para mi no es algo Como Como terrible Tener que ponerle Tres capas Miren aquí De pronto se nota Más ahí Aquí tres Y aquí dos Pero bueno Pues Vamos a sellar Esta Yo quería mostrarles Como queda con dos Pero igual Yo le voy a poner A esta mano Una tercera capa De cada color Me gusta más Con tres capas Y No queda tan grueso O sea No es que se vea Sobre la uña Súper grueso El tono Entonces pues No hay problema Me encanta sellar Mis uñas Con este Gel O Si Efecto gel Es un brillo Efecto gel De larga duración Me encanta El brillo Que tiene Sobre la uña Se ve un poquito No tan transparente No se si lo alcanzan A apreciar Pero es porque Como lo uso Con varios Esmaltes O lo he usado Con varios esmaltes Entonces como que Va soltando Un poquito Cada esmalte Pero bueno Lo voy a usar Para sellar Mis uñitas Les cuento Que me gusta Porque he visto Que dura Muchísimo Más En mi uña Que es Mega húmeda El Esmalte Dura Muchísimo Más Entonces Claro Me favorece Si no se salta Rápido Bueno Y aunque le pongas Este brillo Encima No interfiere Con el efecto Del cambio De color De las uñas Del esmalte Perdón Si no No interfiere Igual cambia No hay problema Me encanta Y me encanta Así mezclado ¿Saben? Soy como de mucho De mucha mezcla En las uñas Me encantan Estos tonos Así Y mezclarlos Ay Me parece Súper lindo Voy a ponerle La tercera capa Este Pues bueno Miren Aquí están Los colores Los cinco colores De fotocromáticos La cajita De tres Me costó 21 mil pesos Con el envío A tu casa Yo lo hice Por la página web Y se demoró Bastante Por un tema De Logística Pero Me costaron En total 24 mil pesos Con el envío A la casa Cuídense Sus uñitas Y su corazón Recuerden Que papito Dios Está esperando Que abran Su corazón Para Que griten Esa necesidad Que tienen Por ser Abrazadas Por su creador Un abracito Para ustedes Besitos Que Dios Las bendiga Chao 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 Gracias.